David, cuando vienen extranjeros aquí a estos bellos parajes del Cañón del Cobre, a estos encuentros de cañones, ¿qué te comentan? ¿Qué les deja esta experiencia de compartir con los Tarahumaras y con todo este medio ambiente? Pues quedan sorprendidos, principalmente por el paisaje, o primeramente por el paisaje, pero ya después que lo caminan, que lo recorren, ya sea cualquiera de los diferentes paseos que hay, tienen la posibilidad de conocer un poco esta cultura Tarahumara y se quedan simplemente maravillados como otro tipo de vida se da en estos lugares, como otro tipo de vida, otro tipo de seres son posibles en estos lugares. Les encanta, les gusta mucho. Excelente. En el hotel, ¿qué dinámicas realizan ya que llegan en las tardes las familias? En el hotel lo que tenemos es una caminata, una caminata es como una introducción a este lugar. Lo que tratamos es de meterles un poquito a los turistas este lugar, los llevamos a pasear, los llevamos a caminar para que conozcan un poco, se les da una explicación del lugar, se les da una explicación más ligera sobre los Tarahumaras, tienen la posibilidad de hacer buenas fotos, tienen la posibilidad de darse una idea de cómo esta gente camina, porque la caminata no es por una zona, vaya, tanto turística, algo así. El recorrido se da por un camino Tarahumara, en realidad, se da por un camino hecho por ellos, que aquí los caminos se hacen, como dice la canción, al andar, ¿no? Entonces la gente puede apreciar un poco lo que es con la vida de esta gente y la gente puede también valorar todo lo que tienen. El hecho de que en la casa puedan abrirle a la llave y tener agua, el hecho de que puedan presionar un botón y tener luz. El venir aquí y darse cuenta de que trasladarse de un lugar a otro aquí es caminando. ¡Cuidado! Les da otra perspectiva de la vida, les da otra... Aprenden a valorar mucho lo que tienen en sus casas. Vamos a ver el día de mañana a nuestros amigos Tarahumaras vestidos de la manera típica. ¿Cuál es la vestimenta típica del Tarahumara? Es depende de la región que habiten. Los hombres, por lo general, la mayoría de los hombres, no todos, han perdido ya la vestimenta tradicional, que es el huarache de tres puntas. Es un tipo de calzón o zapeta, se le llama. Es una camisa holgada de manta y una collera o una banda que llevan en la cabeza. Las mujeres, por lo general, son faldas largas, muy coloridas. Son muy coloridas las vestimentas de las mujeres. Y una pañoleta en la cabeza. Esas son las vestimentas tradicionales de esta gente. La pañoleta en la cabeza, ¿qué fin tiene? ¿Qué propósito tiene? ¿Es para topar el sol o es algo que tenga que ver con su cultura? Es cultural, pero todo en la cultura nace de la necesidad de algo. Entonces, por ejemplo, en esta época es de mucho viento, hay mucho polvo. Entonces, la pañoleta ayuda bastante. Otras temporadas puede servirles para el sol también. Es cultural, es cultural más creada, pero sí tiene algún fin práctico. Excelente. Fíjate qué belleza, qué bellos atardeceres se viven aquí en las barrancas del cobre. Es algo indescriptible. La verdad la pasamos increíble con tu tour que nos acabas de dar. Las personas que lleguen al hotel y estén interesados en este tour, que te busquen, David, y que pregunten por el tour, ¿a dónde? Es el tour en Homer a la comunidad tarahumana de San Alonso. Pueden preguntar con un servidor, pueden preguntar ahí en la recepción del hotel. Excelente. La verdad que este tour está fantástico. Lo recomendamos ampliamente para todas las familias que asistan a este gran hotel. ¿Qué hotel? Hotel Posada Barrancas Mirador. ¿El mejor? ¿En dónde? El mejor aquí en Barrancas del Cobre, Chihuahua. Ánimo, continuamos. ¿Y por qué se llama Barrancas del Cobre? Ándale, buena pregunta. ¿Tiene algo que ver con el metal? No, esto es, como les dije, es un sistema de barrancas. ¿Pero por qué del cobre? Viene una barranca de allá de por el norte, de allá de por Kril. Aquí las barrancas cambian de nombre de un lado a otro. Es decir, va una barranca y luego se bifurcan dos. Entonces, ahí ya una barranca de este lado ya tiene un nombre diferente y esta tiene otro, igual más adelante se parte otra vez en dos o en tres y tiene diferentes nombres. Entonces, viene una barranca allá del norte, la barranca de Tararecua se llama y se bifurca, se bifurca, vaya. Una de las partes forma la barranca de Urique. La otra es en realidad un ramal de la barranca de Urique, que por tener unas minas de cobre adentro se le llama la barranca del cobre. A esa barranca, que no es ni la más grande, ni la más bonita, ni la más nada. Pero es por lo que se identifica a este lugar. Esa es la razón para llamar a esa barranca Barrancas del Cobre. Ahora, desde que pasaron por aquí los primeros españoles conquistadores, ya ustedes saben, ¿no? La mayoría de ellos venían en busca de mineral, las minas sacudiciadas. Vieron estas barrancas y vieron un tipo de vida vegetal que existen en muchos árboles y muchas rocas de este lugar. Me refiero a ese tipo de color verde que está arriba de las rocas. No sé si puedan verlo ahí con la cámara. Ah, ¿aquí? Aquí enfrentito. Aquí ese verde, esas manchitas verdes. Sí, sí, sí. Bueno, eso es líquen. A ver, a ver, ajá. No me preguntan mucho sobre líquen, solo sé que es... ¿Es un metal? No, no, es una forma de vida vegetal. Ok. Es la combinación de una alga con un hongo. Sí, creo que es... ¿Nos podemos parar y me puedes platicar eso? Excelente. Que se me hace...